Bueno, estamos con Federico Meca, precandidato a intendente de San Isidro por Unión por la Patria y actual concejal de este distrito. Bueno, te quería preguntar, Federico, cuál es tu trayectoria política, cuánto hace que vivís en San Isidro, en qué localidad. Sé que sos contador público, ¿no? Sí, bueno, gracias primero por la invitación, por la entrevista. Bueno, mi nombre es Federico Meca, yo tengo 42 años, nací en San Isidro, nací y me crié en San Isidro, hoy vivo en el centro de San Isidro, cerca del Consejo Deliberante por el Calco Histórico. Mi familia, bueno, tengo dos hijos, una nena de 8 años y un nene de 4 años. Sí, como bien decís, yo soy contador público, licenciado en Administración de Empresas y tengo un MBA hecho en la Universidad Siglo XXI. Y bueno, hice mis actividades todas en San Isidro, íbamos a la primaria, a la secundaria en el Colegio San José de Martínez, jugaba el básquet en el Centro Familiar Don Bosco, que queda en San Isidro. También parte de mi carrera la hice en Martínez, en la UBA, en la sede de la UBA en Martínez. Después, bueno, pude recibirme, por suerte, después hice mis especializaciones y siempre había trabajado en el ámbito privado. Yo tengo más de 20 años de experiencias en el ámbito privado, fui gerente de finanzas en varias empresas, he trabajado en McDonald's, siempre en Waterhouse Coopers, en una empresa alemana como CFO Regional de Latinoamérica. Y hace más o menos 10 años empecé a militar en política porque creía que mi distrito, al que yo amo mucho, que es San Isidro, necesitaba una transformación y un cambio. Entonces, en el 2013, desde el Frente Renovador, empecé a trabajar en la militancia territorial del distrito, a estudiar también el presupuesto, los números del distrito. Y bueno, en el 2021 me postulé a concejal, en el cual salí electo, y hace dos años que soy concejal, y hoy me postulo intendente de San Isidro porque creo que el distrito necesita una transformación y un cambio grande. Bueno, vas en una lista, que es Unión por la Patria, donde el actual ministro de Economía, Sergio Massa, es el precandidato a presidente. ¿Qué me podés decir de la gestión actual como ministro de Economía y de lo que puede aportarle él dentro de la presidencia? A los argentinos, obviamente. Yo la verdad que tanto a nivel local como provincial como nacional quedé muy contento con el cierre de listas porque fue una lista de unidad. Creo que la única forma de continuar con este modelo de país es todos juntos, todos unidos, y es la única forma. Entonces, la verdad que estoy muy contento con que Sergio Massa haya llegado a una unidad y se haya postulado él como candidato a presidente. Me parece que Sergio es un gran gestor, hoy es el mejor que tenemos, y vos ves la trayectoria de Sergio, cómo ha transformado los distintos lugares donde estuvo, ya sea ANSES, ya sea la Cámara de Diputados, ya sea Tigre, ya sea ahora el Ministerio de Economía. Recordá que cuando Sergio Massa agarró el Ministerio de Economía, él agarró una papa caliente. Era un momento donde parecía que el país se iba al default, que no podíamos pagarle al fondo, que el dólar se iba a disparar a 700 pesos. La verdad que era un momento complejo, donde nadie quería agarrar eso, y Sergio, sin embargo, se sentó ahí y logró estabilizar las variables macro. La verdad que puso un orden macroeconómico. Hoy en día las variables, por ejemplo, las exportaciones, están en un nivel récord. Al hacer este cambio que hizo en energía, al inaugurar gasoducto en esta orquínta, me parece que hace un cambio en la matriz energética argentina muy importante. O sea, el año que viene los argentinos vamos a pagar unas tarifas de gas en pesos, lo cual es muy importante. Vamos a dejar de importar cerca de 5.000 millones de dólares, lo cual va a generar un superávit de balanza comercial. Me parece que Sergio está haciendo muchas cosas positivas. Hoy a nivel macro todavía, obviamente que faltan cosas. Si vos me preguntás el tema de la inflación, hay que controlarlo. Faltan cosas en la micro, pero me parece que vamos muy bien encaminados. Bueno, también Axel Kicillof es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y va por la reelección. ¿Qué reflexión podés hacer de la gestión de él estos últimos cuatro años y lo que puede llegar a ser la continuidad? Mira, cuando yo comparo la gestión de Axel con la de María Eugenia Vidal, me parece que Axel está varios escalones más arriba. Yo me acuerdo lo que hizo María Eugenia Vidal en esos cuatro años en cuanto a los recortes en educación, en cuanto a los recortes en salud, en cuanto a cerrar centros, me acuerdo en las Islas del Tigre, que cerró directamente centros de educación para las personas de las islas, no tenían donde estudiar. Y me parece que Axel en ese sentido tiene una política mucho más inclusiva pensando en un desarrollo, no en un desarrollo o una inclusión para los bonaerenses. El otro día, el martes pasado, me parece que fue, vino a casa a Nisidro por el programa Conectar Igualdad, donde le pudimos entregar cerca de 400 notebooks a chicos de las escuelas públicas, que es un programa que se había cortado de 2015 a 2019. Y recordá que con la pandemia muchos chicos no pudieron ni siquiera estudiar porque por ahí no tenían las herramientas. Entonces este programa, por ejemplo, el Conectar Igualdad, me parece que es algo muy positivo que logró Axel. Y también el programa Escuelas a la Obra, yo veo que se está bajando mucho dinero para infraestructura en las escuelas, se están arreglando. La verdad que lo veo también muy positivo su gestión. Bueno, hablamos un poquito de turista. Hablamos a nivel nacional, a nivel provincial, y la lista a nivel local, tengo entendido que también es de unidad. Contame los nombres de cada uno de ellos. Sí, por suerte a nivel local también cerramos una lista de unidad. Hoy se hizo una síntesis en todos los sectores del peronismo. Y por suerte se hizo una lista de gente joven, de gente joven que tenemos ganas de gobernar el municipio y que sabemos que podemos hacerlo, tenemos un equipo. La primera candidata a concejal es Estefanía Rivadula, es una militante del Frente Renovador que hoy está trabajando en ANSES. El segundo candidato es Marcos Díaz, es un politólogo, es del equipo de Teresa García, que también es una persona muy piola y muy responsable. Y como tercer candidata está Manuela Júpiter, que es también una chica joven que se dedica a las juventudes, a todo lo que es diversidades, derechos humanos, que la verdad que son todos chicos que tienen mucha formación política y me parece que podemos hacer mucho por este San Isidro. Bueno, vos sos concejal de hace dos años acá en San Isidro, así que te quería preguntar también si querés contar alguno de los proyectos que hayas presentado y si han sido aprobados. Mira, yo soy concejal desde 2021 y hoy estamos en minoría en el Consejo Deliberante. Nuestro bloque son seis concejales sobre 24, pero así y todo propusimos un montón de proyectos y entre ellos te cuento dos que se aprobaron, que son muy importantes. Uno tiene que ver con tasas, con producción y exención de tasas, porque yo siempre hablo de un desarrollo económico local. Me parece que es la única forma de que el distrito salga adelante, con desarrollo, con más trabajo. Entonces, uno de los proyectos tiene que ver con la tasa de exención, la exención de la tasa de habilitación de comercio de industria. Si vos sos, por ejemplo, un emprendedor nuevo que querés venir a San Isidro, el municipio no te cobra la tasa de habilitación. Me parece que eso es muy positivo, porque ya entras con un gasto menos, digamos. Y después, para los comercios de antigüedad, también hicimos un proyecto que se aprobó, que tiene que ver que para los comercios de más de 25 años, paguen menos la tasa de comercio de industria. Entonces, por ejemplo, si el comercio tiene entre 25 y 100 años, se aplica una exención en base a los años de antigüedad que tiene. Y la verdad es que todo esto fue muy valorado por los comerciantes. Cuando recorremos nosotros comerciales, nos lo agradece mucho, porque es como que pensamos en el nuevo que va a venir y también en aquel que está apostando a quedarse a San Isidro. Bueno, ¿cómo va la campaña en función de la recorrida que estás haciendo con los candidatos, el contacto con la gente? ¿Qué repercusión hay? La verdad es que la campaña va muy bien. La repercusión que vemos en la calle es que en este distrito San Isidro, o sea, es que hace muchos años que está el apellido Pose, y ahora postula a la hija. Esto de que postula a la hija, en la mayoría de los vecinos cayó mal, porque es como que dicen, quiere seguir con su dinastía, quiere seguir con su apellido, va a seguir todo igual y no va a cambiar nada, San Isidro está muy abandonado. Y sobre todo la principal queja es el tema de la inseguridad. Los vecinos hoy se sienten inseguros en San Isidro, Pose destina apenas un 7% de lo que se ha puesto en seguridad. Bueno, justamente es una de nuestras principales propuestas, crear un San Isidro más seguro. Muchos me preguntan, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, en principio es destinarle más fondos de lo que hoy tiene. Hoy tiene un 7% del presupuesto, bueno, hay que destinarle por lo menos un 20%. Y después lo que es fundamental es agregar más cámaras y a las que están mejorarlas, porque hoy en día son cámaras muy viejas las que tienen el sistema de seguridad, que cuando vos haces zoom no se llega a ver qué está pasando con el hecho delictivo. Entonces necesitamos poner mayor tecnología ahí. Eso se hace poniéndole presupuesto, digamos. Como te comentaba antes, yo ya tengo experiencia en administración de recursos, con lo cual esto es designar los recursos para lo que es importante. Que hoy en día sería, por ejemplo, poner un sistema de detección de rostros, un sistema de detección de patentes, crear un anillo de seguridad, reforzar las cámaras en los lugares donde hoy son bocas de lobos, entre otras cosas. Bueno, ¿qué otros proyectos tenés de ser elegido intendente en octubre? Mira, otra de nuestras principales propuestas es bajar las tasas. Los ABL de San Isidro y las tasas de comercio de industria, hoy son los más caros de la zona. ¿Para las casas de familia también? También, sí, sí. El ABL hoy paga mucho. Por ejemplo, mi madre hoy está pagando, para que te des una idea, una casita de una persona jubilada a 38.000 pesos por mes. O sea, es una locura. Entonces, mi propuesta es la de que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen. Entonces, conseguir a redistribuir las tasas de ABL. Hoy están gente que por ahí tienen pocos recursos por estar en una zona que es R1 o ABC1, como en la llama, les está cobrando una fortuna y los servicios que prestan no son acordes a lo que la gente está pagando. Y el ABL también hoy está subiendo mucho más por encima de la inflación, lo cual no se puede permitir. Pero bueno, como él tiene los concejales hoy para hacer la mayoría de las cosas que quiere, eso es lo complicado. Bueno, para terminar, ¿qué le dirías al vecino de San Isidro en función de las elecciones que viene? Al vecino de San Isidro, lo que me gustaría decirle es que nosotros hoy hay una alternativa, hay un cambio, un cambio de gestión, porque esto de renovar, sobre todo en este distrito que es muy conservador, me parece que es algo positivo, más para no seguir con la misma familia y para no seguir siempre igual en San Isidro. Me parece que somos una alternativa seria hoy y que podemos hacer de San Isidro un lugar mejor para vivir para todos y todas. Bueno, te agradecemos tu tiempo, muchas gracias y mucha suerte en las elecciones. Gracias por la entrevista.